Capítulo 2. Mi pueblo en Semana Santa es un pueblo fantasma con algunos ribetes medievales. Los días de Semana Santa en León son calientes, extremadamente calientes. Caliente el pavimento, caliente el polvo, caliente los asientos de los carros, caliente la banca de los parques, caliente incluso el agua de la paja. Todo en ese pueblo es caliente en Semana Santa. Es caliente hasta el pelo de la cabeza, caliente las ideas, entiéndanme en León, en Semana Santa es caliente. Fíjate que es tan caliente que casi no andan carros en la calle, en el casco urbano, ni gente porque toda la gente se va para el mar. Me refiero a la burguesía que vive en el casco urbano, que es pavimentado, donde viven los ricos, en el centro de la ciudad. ¿Cómo será de caliente? Que vos ves los perros que van caminando a la orilla de la acera, donde camina precisamente la gente, porque es donde hay un poco de sombra. Y también la sombra es caliente. Se ve también una gran cantidad de perros que van caminando a prisa, casi corriendo por la calle, con los ojos vidriosos y echando espuma por la boca. Perros con rabia que van por la calle porque la gente los espanta si van por la acera. Estos perros van corriendo, galopando sin rumbo, no voltean a ver ni siquiera por los lados. Es que me imagino que si voltean a ver para los lados es más caliente, a saber hasta dónde llegarán después que atraviesan el pueblo esos perros con rabia. Así es león de caliente. Todo estaba cerrado, el comercio hasta las casas. El único que abría era Prío, que quedaba en la esquina del parque, en una casa colonial con una puerta esquinera de doble hoja, que siempre estaba abierta de par en par. Cuando soplaba un poco de viento, los árboles del parque refrescaban la temperatura y el aire era menos caliente. Quiero persuadir al que lee esta mierda que el león es caliente, que no es invento mío, que es caliente. Te decía que el establecimiento de Prío era una casa colonial de dos pisos con balcones hacia afueras que daban al parque. Allí habían unas diez mesas con sillas antiguas y recuerdo que tenía un aparato de sonido anticuado, pero que era potente, porque se oía en todo el parque donde generalmente no había nadie, más que unos que otros parroquianos sentados en alguna banca bajo la sombra de un árbol. Por lo general era gente que se dedicaba a ver pasar los pocos carros desperdigados cuando se oía el ruido antes de que apareciera en la esquina. Estaban pendientes qué carro sería y cuando lo veían aparecer, les ponían los ojos hasta que doblaba y se perdía. Y ya solo era el ruido. Te quedaba esperando que pasara otro carro a ver quién venía en él. Ese fue en mi pueblo durante mucho tiempo una sana diversión en Semana Santa, pero era muy famoso porque tenía música clásica. Además que hacían unos sorbetes de fruta muy ricos y unas lecheburras deliciosas que eran chiquititas que se te hacían agua en la boca cuando se iba terminando. A los 60 años, Prío era bien dinámico, un hombre bajo y blanco, a quien acusaban de anticlerical porque ponía todo volumen en las canciones de Jesucristo Superestrella. Una película que exhibieron en el Teatro González que quedaba en la otra esquina del parque. Las monjitas del colegio La Asunción, que vivían en la tercera esquina del parque, fueron a ver la película y se salieron a media función porque dijeron que eso era herejía y falta de respeto. Y por eso se enojaban con Prío, porque la música se oía hasta el colegio donde estudiaban todas las niñas internas de la ciudad. A Prío le decían el capi Prío y se vanagloriaba que Rubén Darío llegaba a beber cerveza a su establecimiento y de que una vez que no tenía dinero le escribió un poema en pago y cada vez que llegaba a alguien importante, él lo sacaba y se le enseñaba. Es que Prío en León era algo más que un punto de referencia. En otro lugar, al que uno podía ir en las lóbregas Semana Santa de León eran los viales de Lezama, que quedaban a media cuadra de donde Prío, buscando para el edificio de la universidad, donde solo quedaban los muros con las consignas contra la dictadura pintadas por los estudiantes, pues de gente no quedaba ni un alma allí. Y por supuesto, el barcito de Doña Pastora también estaba cerrado. A los viales de Lezama concurría toda la gente de los barrios, los obreros, la gente del campo que llegaban a pasar Semana Santa con sus familiares de las barriadas. Es decir, se hospedaban los de sus parientes para ir a pagar promesas a la procesión de San Benito, lo mismo que al santo entierro del Viernes Santo. Yo a veces pienso que los ricos se iban para el mar o cerraban sus puertas para no confundirse con aquella masa de la pobrería que iba estrenando camisas, pantalones, nahuas por todos los colores en las procesiones. Es que los ricos siempre han sido bien distinguidos. Luego, uno que otro de esa gente pobre de los barrios empezaba a caminar hacia el centro de la ciudad buscando la acera donde había sombra hasta llegar a los viales huyendo de los polvasales que el viento levanta en los barrios. Cuando vos llegabas donde Lezama ya ibas sudando. Los zapatos polvosos y si te restregabas las manos te salían colochitos de tierra negra, aunque algunos buscaban un poco de diversión en otra parte. Indefectiblemente, como por ley de gravedad, caían donde Lezama. En los viales de Lezama había como seis o siete mesas de las cuales una era de carambola que quedaba en la propia entrada. Esa era para los mejores jugadores. El local medía unos 15 metros cuadrados de los cuales tres los ocupaba el mostrador tras el que estaba Lezama, un señor gordo a quien nunca me acuerdo haber visto reír y dos mujeres malcriadas que despachaban como autómata. Había también dos mantenedores repletas de cerveza y gaseosas y algunas que otras cosas propias del negocio, además de la máquina sumadora. En tiempos de Semana Santa, el local albergaba no menos de 150 personas que habían entrado de la calle caliente y hacían el ambiente en el local bien denso, la atmósfera pesada. Se entraba de la calle empujando una celosía como la que se ve en los bares de las películas de vaquero. Sentía en la cara y en el cuerpo todo un golpe caliente sobre la temperatura que llevaba encima. Sentía todo el sol peor que un baño sauna, pero no había más remedio ni más alternativa. O te quedabas en el barrio polvoso y caliente contemplando tu miseria e inundándote de ocio. O bien pagabas un poco más de temperatura. Jugabas billar, bebidas, cerveza bien helada y lo que era más halagueño, signadita de polvo. Estás acostumbrado a pegarle a los chigüines. Poné cuidado, poné cuidado. ¿Te gustó, mi tierno? Tiempo billar, tiempo billar. Y volvían a armar las mesas y cuatro abanicos que te percataban que existían por el ruido. Porque por más revoluciones que dieran y esfuerzos heroicos que hicieran, no sentías el más mínimo aire fresco. Y el ruido solo servía para acompasar los múltiples sonidos que ahí se aglutinaban. No más entrabas al lugar y te envolvía todo ese aire pesado. Empezabas a escuchar simultáneamente en distintos tonos y variaciones el clá, pra, pra, pum, 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 pum de los viales. Y por supuesto el clic cuando hacías una pifia. En la primera mesa infaltablemente el curro, el mejor de todos ellos. Maestro de la carambola de una, de dos, de tres y cuatro bandas. Concentrado e imperturbable en el bullizo. Sudando de los brazos, de la cara, de la espalda. Dando sorbos de cerveza. Después de cada tiro. Desafiando a cualquier apostador o desmochándose algún pichón. Lo cierto es que era que conteníamos la respiración cuando el curro se preparaba solemnemente para golpear la bola. Porque las apuestas eran de 50 córdobas. Y en la palmazón en que vivíamos nosotros, eso era una emoción. Perder o ganar de un tiro 50 o 100 córdobas. Algo, Lezama, que estaba detrás del mostrador, un disimulo. Pero sin reírse, vigilaba de reojo a cada vez que le tocaba el turno al curro. En las últimas mesas, el ruido no se detenía. Y las voces de los jugadores se levantaban por sobre el ruido del choque de las decenas de bolas. Exclamando, mira que vía más linda la que te va allí. Ese 15 está duro. No, papá, ese tib es para los mayores. ¿Y por qué no me la echas con la mano? Mejor, te gustaría, mi rey. ¿Vos creés que eso es de soplar y hacer botellas? Juntaban, pegaban contra las paredes, rebotaban en el pan y terminaban por recalentarte más todavía. Lo de Lezama era una torre de Babel. Un berlín. Un manicomio de alta temperatura, de mucho ruido, con un pestilente olor a orines. Llegabas en busca de diversión y al final te salías indefectiblemente. Te salías. ¿Te das cuenta? En León no había a dónde ir, porque además los murdeles estaban cerrados. Las putas en mi pueblo siempre han sido religiosas. Por lo regular eran mujeres muy devotas. Las putas no cogían en León en Día Santo. Yo te lo puedo decir. Que en León ibas a conseguir una puta en Viernes Santo. Las putas empezaban a coger otra vez hasta el sábado de gloria. Entonces, en toda la semana, las putas no cogían. Las cantinas no abrían. Los restaurantes de los chinos cerraban. Porque el colmo era que no podías ni jugar pelota porque golpeabas al señor y lo ofendías. Y entonces, ¿qué te quedaba? Irte al billar de Lezama. No había más remedio. Yo conocía a Leónel Ruhama, pero no me acordaba de él. Y supe definitivamente quién era hasta después que un compañero, un gran fisónomo amigo mío que se llama Manuel Noguera, pasó por donde estábamos sentados en la grama del Parque Central de León, comiéndonos un raspado uno de esos días de Semana Santa. Leónel y yo lo que queríamos era platicar y no en un lugar público como Prío. Porque recordar que yo ya iba a las manifestaciones y mi papá era un dirigente opositor. Tampoco podíamos platicar con calma donde Lezama. Y no queríamos andar caminando en ese solazo de las calles, así que no teníamos más remedio que irnos a platicar al Parque Central, bajo un árbol que te diera sombra sentado en el Zacate, que para un pobre era lo más fresco de toda la ciudad. Porque en León hay muy pocos árboles y en mi casa, por supuesto, no teníamos aire acondicionado, solo en la universidad había y estaba cerrada y ahí ni don Víctor, el celador, se quedaba en Semana Santa. Te das cuenta, estábamos en el parque platicando porque en León era Semana Santa. Y estando ahí fue que pasó Manuel, llegó hasta donde nosotros y luego de saludarse dirigió a mi acompañante y le dijo ¿Y de ahí Leónel? Y el otro me había dicho que se llamaba Marcial Ocampo. ¿Cuál Leónel? Le contestó. Yo me llamo Marcial. Ah, no jodas, vos sos Leónel Rugama. ¿No te acordás que estudiábamos juntos en el San Ramón? Ah, jodido, dije yo. Este es Leónel Rugama, es cierto. Me acuerdo que me debe 20 pesos de pan. Él era interno del colegio San Ramón y como yo era externo, él me pedía que yo le trajera dos pesos de pan del que pasaban vendiendo por mi casa todas las mañanas y me pagaba al final de la semana. Era una cuestión de amistad. Entonces, él de repente se me desapareció del San Ramón y se me fue sin pagarme 20 pesos de pan. Leónel siempre apuntaba a una sola cosa. Y a medida que fue madurando, esto llegó a ser un rasgo fundamental de su personalidad. Leónel te planteaba la cuestión de ser hombre, pero no ya en el caso del macho, sino del hombre que adquiere responsabilidad histórica, un compromiso para con los demás, de quien lo da todo para la felicidad de los demás. La estrella de Leónel, en ese entonces, el comandante Ernesto Che Guevara, que tiene apenas meses de muerto, él basa, Leónel, casi toda su politización sobre mí en ese momento, en el compromiso que tiene el hombre de sacar al hombre de la pobreza, de la explotación, de ascender en el escalafón revolucionario. Por supuesto que también me hablaba del materialismo histórico del cual yo conocía un poco por algunos folletitos que había leído en la universidad y cosas así como ese tipo, tales como comunicados, periódicos, estudiantiles. Entonces, fundamentalmente Leónel apuntó a eso. Incluso recuerdo que un día hubo un debate ideológico en la universidad. Me acerqué a uno de los corrillos que se formaron y Leónel era el centro de la discusión en el corrillo. Leónel era marxista, leninista y anticlerical. Recuerdo que entonces dijo al grupo de compañeros que estaban allí discutiendo con él, fruncido el seño, hay que ser como el Che, ser como el Che, ser como el Che. Sus gestos, ademanes y su frase con todo el explosivo de la carga que llevaba adentro me hicieron un impacto al centro del cerebro. Ser como el Che, ser como el Che. Salí de la universidad con la frase repitiéndola interiormente como si fuese una cinta magnetofónica. Aún recuerdo con nitidez los gestos y la expresión de la cara, la firmeza con que Leónel pronunció eso. Ser como el Che, ser como el Che. Por supuesto que jamás me imaginé yo la influencia que eso iba a tener posteriormente en mí, porque efectivamente después de esa época yo empecé a estudiar al Che. Y aquí hay una cuestión bien simpática y no me avergüenza decirlo ni mucho menos. Yo conozco y llego a Sandino a través del Che, porque me doy cuenta que en Nicaragua para ser como el Che hay que ser sandinista. Es el único camino en Nicaragua para la revolución.